En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad Vasco de Quiroga lleva a cabo la segunda edición de las Jornadas Académicas. Del 25 al 26 de abril se realizarán ponencias y talleres enfocados en el diseño editorial y la tipografía para la comunidad universitaria interesada en estos temas. Estamos en la era de la imagen, entonces hoy por hoy la comunicación gráfica es un medio excelente de proyectar ideas, de proyectar empresas, de proyectar instituciones. Las Jornadas Académicas ofrecen actualizaciones y herramientas que son de gran utilidad para los estudiantes de diseño gráfico. Es como una actividad extracurricular donde aprendes y enriqueces más lo que es la carrera y aporta más como el conocimiento de más que nada de los expertos. Las conferencias permitirán abrir nuevos horizontes y conocer otras perspectivas para que contribuyan en el conocimiento del educando. Depende mucho del área en el que me quiero especializar, pero como diseñadores, por ejemplo, hay muchos que haciendo carteles pueden hacer muchas campañas. Porque con esto podemos crecer como alumnos, se ve también como el interés de nuestros profesores en que aprendamos más de la gente que sabe más. Este viernes 26 de abril concluirán las Jornadas Académicas que se imparten en la comunidad universitaria, principalmente a quienes cursan la carrera de diseño gráfico. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Acuasar TV.